Esta tarde tiene lugar en el seminario la apertura de curso para los tres centros formativos diocesanos, el seminario, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y la Escuela Teológica Beato Manuel González. Emilio López Navas, párroco del Carmen en la Carihuela y profesor del Instituto San Pablo y el seminario, hablará sobre el análisis retórico y bíblico del texto evangélico de la curación de la suegra de Pedro. Emilio es el responsable del programa Tienes un mensaje de Diócesis TV y Diócesis FM. Te esperamos de nuevo aquí el lunes para seguir compartiendo buenas noticias.